Bueno, estamos acá. Lo que es... Lo que es la... 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 Para que vean el ambiente y como están. No vale, no vale esto. Lo que es la... Lo que es la... Por acá es la... ¿Cuándo? Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Tengo alma misionera, con tu cerca la tierra, y Dios quiere vivir. Mr. Henry, ¿qué estamos celebrando hoy? Bueno, primeramente son los intracurros del Colegio San José, pues celebrando aquí con todos. Ahorita, hace poco va terminando lo que es la pequeña oración y ese es el evento que han organizado para poderse realizar. ¿Y qué de especial tiene tu promoción en esta oportunidad? ¿Perdón? ¿Qué de especial tienen? Bueno, pues aparte el tema que hemos escogido ahorita es el año vocacional en el cual todos podemos compartir un poco. Ok, bueno, hay un punto. Bueno, como pueden observar, así está el ambiente acá en los intramuros del Colegio San José que se tepeque en este 3 de mayo del 2014. Así que aquí estamos dándoles a conocer, al acontecer un saludo a los ex-alumnos del Colegio San José de Quezatepeque. Yo sé que son muchos, muchas generaciones que son más de 50 años que hay en la educación de acá y que no olvidan su alma mater educativa. Así que aquí estamos compartiendo algunas imágenes de algunas personas, estudiantes, familiares, amigos que han venido. Pueden ver su mensaje en la vida. ¡Ey, Homero, Cody! ¿Qué tal? ¿Cómo se tiene el ambiente este día aquí en el Colegio San José? Ah, bueno, un ambiente bien intenso de trabajo, pero con mucha alegría. Un trabajo en conjunto con todos los niños, los jóvenes, los compañeros maestros. Y, bueno, les invitamos a que se acerquen estos dos días. Son los intramuros del Colegio San José y los esperamos con los brazos abiertos. ¿Algún saludo a tus ex-alumnos, a los ex-alumnos del Colegio? Bueno, un saludo a todos los ex-compañeros de promociones. Les invitamos este día a que nos apoyen, a que compartamos juntos con una comunidad educativa que somos. Que se les recuerde y que se les recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, gracias. 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 Y ya se ha metido masajada, esperamos que este corto video les haya gustado, como siempre Y ahí hay su alcalde llevándoles un poquito de nuestro acontecer quesanteco Estamos acá el 3 de mayo en las instalaciones Y esperamos que hayan visto a mas de algún patrullario amigo a través de este video Y ya se ha metido masajada, esperamos que este corte de la noche Y ya se ha metido masajada, esperamos que este corte de la noche Lositudes de la noche Ya se ha metido masajada, esperamos que este corte de la noche